Y para nuestros amigos de Guatemala y Honduras Guitarras de la Sierra Me dices prieta querida, vámonos para otras tierras Aquí traigo dos pasajes, o me sigues o te quedas Vámonos para otras partes a gozar de los amores Viviremos muy felices, sin agravios ni rencores No te ofrezco las estrellas, ni tampoco un mundo nuevo Soy muy pobre, tú lo sabes, jugador y parrandero Pero si por Dios te pido a cambio de mi cariño Que me dedico a quererte y a dejar todos mis vicios Ya están silbando los trenes, dile adiós a tus parientes Viviremos muy felices, verás que no te arrepientes Ya cruzando la frontera todito queda arreglado Primero me dejan muerto, que llevarte de mi lado Seguro